Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara y como básicamente no tenía nada que hacer, pues me puse a grabar un video pero lo que me llamó la atención es que por la cuestión del tiempo y por usar el internet, me vine aquí al Starbucks que está ahí y pues vi los precios y me pareció curioso comentarles por ejemplo aquí me compré un Expreso americano 46 pesos, claro, el costo puede ser elevado porque está aquí en el aeropuerto por cierto, ahí está el café, ya frío pero de todos modos creo, no tengo el monte exacto pero creo que también en las tiendas cuesta algo así como 30 digo en las tiendas, cualquier otra sucursal cuesta algo así como 30 pesos algo por el estilo en este caso vi a E, ¿cuáles son los que más les gustan? el Starbucks o el de Oxxo, al final lo pedí con leche y la leche me la dieron leche Lala al final nada fuera de lo común pero pues lo curioso es que a veces independientemente de lo que se maneje muchas veces lo que piden son la experiencia lo que se vive es la experiencia de estar en un café, en un Starbucks casi es un cliché estar aquí con una MacBook un iPhone y estar grabando alguna cuestión un cliché totalmente y pues bueno, también otro dato que les puedo dar es que más o menos un cafetalero recibe algo así como 4 pesos por un kilo de café fresco antes de ser tratado pero pues en fin, es parte de lo que es el mercado es parte de lo que es el mercado y pues bueno, al parecer Starbucks está haciendo una campaña grande por mejorar las condiciones de los productores pero como en todos los procesos pues realmente la comercialización es el punto muy importante la comercialización al detalle es generalmente el que se lleva el mayor la mayor cantidad del dinero y bueno, también realmente la inversión es considerable entonces, pues bueno, si les gusta el café pues disfrútenlo donde sea y hay muchas opciones tanto Oxxo, Starbucks aquí en México, Punta del Cielo Italian Coffee o algo así y pues bueno como les decía, si a ustedes les gusta disfrutar el café en el Starbucks y les gusta venir pues bueno, muy el gusto de cada quien por cierto, ¿a ustedes cuál les gusta más? ¿el de Oxxo o el de Starbucks? por cierto, el de Oxxo creo que cuesta como 12 pesos y a veces hasta te lo regalan pero bueno, al final es el gusto de cada quien merce o el de Oxxo y a veces hasta $ ...